Tal vez se pasa el tiempo pero siguen vivientes Esos recuerdos de amor siguen vigentes Recuerdos bellos que solíamos pasar De tu enseñanza lo que me hizo adorar Disfruta vida, poner el pecho y luchar por la familia Por eso hoy yo te agradezco a ti papá Y en este día canso mi copa y grito por esos recuerdos Padre querido yo te entrego aquí en mi pecho Eres mi ángel, mi bendición Porque lo tienes, dale un abrazo y dime todo lo que sientes Eres el hijo que siempre estará presente Porque yo soy nuestra pasión Feliz adiós para todos los padres de ahí Que parte de todos los chicos inesperados Feliz adiós para que con mis compañías para el amigo nuevo Para el amigo Sari también Feliz adiós para que con mis compañías para que con mis compañías Feliz adiós para que con mis compañías para que con mis compañías Feliz adiós para que con mis compañías Feliz adiós para que con mis compañías Feliz adiós para que con mis compañías Eres mi ángel, mi bendición que lo tienes una deuda más unida como lo que entiendes que es el ritmo que siempre está presente porque yo solo la deuda más unido Amigos y alegrados Luisita Bernancia un placer y este día arriesgo mi compañito por esos recuerdos a los queridos yo te llamo aquí en mi pecho es mi ángel mi bendición porque lo tienes para de nada si tienes todo lo que sientes eres el ritmo que siempre está presente porque yo soy nuestra pasión porque yo soy nuestra pasión porque yo soy nuestra bendición muchas gracias Gracias.